Bueno, no sé si realmente considerarme una líder, si me considero una persona que trabaja mucho y si de esa manera puedo hacer un aporte, a inspirar a otras mujeres a que lo hagan, que lleguemos a diferentes lugares, bueno, claro que me siento muy bien. ¿Es fácil hacer cine para una mujer en la República Dominicana o todavía se arrastran algunas cosas en el machismo de otras áreas? No, yo creo que hacer cine en general es muy difícil, tanto para mujeres como para hombres, lo que hay es que trabajar duro. Después de 1500 Locos, ¿qué tenemos? Primero hablamos de 1500 Locos y después, ¿qué tenemos después de 1500 Locos? Tenemos algo de ciencia ficción, pero no se lo diga nadie. No quiero hablar mucho de la película porque quiero que la veamos, que la disfrutemos, pero todas estas maravillosas personas que están aquí a mi lado forman, bueno, gran parte de ellas son nuestros loquitos adorados del manicomio, que en ese momento, bueno, todavía se le llamaba así. Y solo les puedo avanzar que es una historia que se desarrolla en la década de los 50, que es una época sensible nuestra, donde todavía estábamos gobernados por una dictadura. Y bueno, cómo este doctor quiere buscar una mejor vida para su loquito, como lo llamaba él. No quiero desaprovechar esta oportunidad sin agradecer, porque mi pensamiento hoy ha estado todo el día con nuestro queridísimo Toño, el doctor Antonio Sánchez Muñoz, quien es el autor en el libro en el cual se va a hacer esta película. Y quiero, pues, darle la bienvenida a la queridísima, la señora Josefina Saiter, y a sus hijos, y si no me equivoco, a uno de sus nietos, también está aquí. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.